Hora nona de hoy, lunes 6 de marzo, lunes de la segunda semana de cuaresma. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Cada tarde se nos van los días, y cada tarde el tiempo pasa. Se acaba nuestra vida cada tarde, y miramos la muerte más cercana. Déjame todavía gozar el milagro. De tu luz, de tu sol, de tus albas. Déjame gozar el milagro de sentirme vivo, y de nacer para ti cada mañana. Déjame, Señor, gozar de tu milagro, al llegar una vez más la tarde mansa. Porque tú eres el Dios de nuestras horas, el Dios oculto de nuestra esperanza. Amén. Acreditémonos ante Dios por nuestra constancia en las tribulaciones, por nuestra sed de ser justos. Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa. Así responderé a los que me injurian. Que confío en tu palabra. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Cumpliré sin cesar tu voluntad. Por siempre jamás. Andaré por un camino ancho, buscando tus decretos. Comentaré tus preceptos ante los reyes. Y no me avergonzaré. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, recitando tus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre roca, y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos. Y confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor? Dios mío, ¿cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu defensa. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Tú, Señor, no me niegues tu clemencia. Que tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre, porque me cercan desgracias sin cuento. Se me echan encima mis culpas, y no puedo huir. Son más que los cabellos de mi cabeza, y me falta el valor. Señor, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Alégrense y gocen contigo. Todos los que te buscan, digan siempre, gran es el Señor, los que desean tu salvación. Yo soy pobre y desdichado, pero el Señor cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acreditémonos ante Dios por nuestra constancia en las tribulaciones, por nuestra sed de ser justos. Lectura breve El ayuno que yo quiero es este, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne. Mi sacrificio es un espíritu contrito, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos, Señor, tú que para nuestro progreso espiritual nos mandas dominar nuestro cuerpo mediante la austeridad. Ayúdanos a huir también de todo pecado y a entregarnos, con amor filial, al cumplimiento de tus mandatos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.